Este año en Kinder muchas cosas aprendimos Y con mis amigos nos divertimos Y hoy celebramos antes de despedirnos Yo aprendí a deletrear y leer mis palabras Puedo contar hasta 100 aunque tú no lo sabrás Fuimos a P.E., música y computadoras Y las memorias en mi mente nunca se borran Y ahora que este año ha llegado a un fin Todos mis gracias a ti vamos a enviar Nos aprendimos mucho y nos volvimos tan altos Nos vamos a perder el intercambio más de todo Look at us, we're ready for fall Porque ya vamos a... Primero, pri, primero, ey Primero, pri, primero, ey Primero, pri, primero, ey Vamos a primer grado Primero, 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 primero Vamos a primer grado Primero, pri, primero es Primero, pri, primero es Primero, pri, primero es Vamos a primer grado